Sigo en combate Vamos a tener que seguir para adelante Sigo corriendo Para, para, para ¿Te puedes subir? Sí Perfecto Hoy soy un poco más pesada, yo no soy tan ligera Me pesa un poco tu culo, tía Deberías cambiar de traje, en serio Ponte la baja Que no se te rompa la espalda Mierda que vamos a picar Vamos a picar Muy buena gentuza Hoy os vamos a enseñar a conseguir El elixir de espíritus de ambulantes Exacto Es una botellita roja Mira, esta de aquí ¿Veis? Esta botellita de aquí Y esto lo que os permite es transformaros en uno de los héroes del loto dorado ¿Vale? Como toda la zona del loto dorado quedó arrasada Porque el garrón se le fue la castaña y metió ahí el corazón de... Bueno, ya sabéis todo el rollo Y todo eso Exacto Entonces, como ha destrozado todo eso y los pobres murieron ahí de la forma más humillante posible Pues entonces, quedaron sus espíritus, ¿no? Y entonces, esta botellita hace eso Que nos convirtamos en uno de esos campeones Bueno, no sé si a ver A ver, la voy a usar Me ha convertido en una panda ahí con cara de retarder Bueno, entonces esto dura 10 minutos, ¿vale? Es un elixir que dura 10 minutos Pero podéis hacer casi todo lo que hacéis con vuestro personaje normal Lo podéis hacer con la imagen de un héroe, ¿vale? También puedes pegar y luchar Sí, 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 sí O sea, se puede hacer todo Lo único que no siempre es la misma imagen A veces sale una panda chica A veces un panda chico A veces un panda con una mascota, una peta al lado ¿Vale? O sea, salen diferentes tipos de personajes, ¿vale? Cualquiera de los héroes Exacto Pero son unos frascos bastante fáciles de conseguir O sea, que si se os acaba a los 10 minutos Pues podéis conseguir otros fácilmente, ¿vale? Así que nada Esto se consigue en... Tenemos que ir a... Pandaria En Pandaria nos tenemos que dirigir a... Valle de la Flor Eterna Y en Valle de la Flor Eterna Nos tenemos que dirigir a... Salas Gulai ¿De acuerdo? Aquí tenemos unos cuantos mogus, ¿vale? Bueno, mogus hay por toda esta zona, ¿no? Del valle Lo podéis encontrar en Runas Gulai En las cinco hermanas, ¿vale? Al lado del lago Pédalo Niveo También encontraréis unos cuantos ¿Vale? Pero en la Salas Gulai es donde más vais a encontrar, ¿vale? Entonces, estos os soltarán una llave Esta llave Hace que abréis unos cofres Y dentro de esos cofres Encontraréis otros cofres pequeñitos, ¿vale? Y al abrir esos cofres pequeñitos Os puede salir uno de estos elixires ¿Vale? Así que... Nada Vamos para allá Venga Súbete con tu panda Y vamos a hacer rollo... ¡Hostia! Te ha cambiado a... Te ha cambiado a color gris A ti ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Qué chulo! Todo se pega ¡Bien! Vamos así al atardecer Cabalgando nuestro cohete En blanco y negro En blanco y negro Rollo bollo Que me da un poco de cosa clavarme tus pinchitos Sí, ¿eh? Cuidado que como pego un frenazo te comes todos los pinchos, ¿eh? Nietzsche transfigurada Pues venga Vámonos a las salas Gulai Y a ver si... Nos hacemos con unas cuantas llaves Y podemos conseguir estos elixires Hay que decir también de que... Estos mini cofres, ¿vale? Que voy a enseñar ahora mismo ¿Vale? Que son estos Tesoros del valle También te lo pueden soltar algunos rares que encuentres aquí en el valle ¿Vale? O sea que... A todo el rare que veáis, matadlo, ¿no? Exacto Si veis un rare, machacadlo y ya está Y puede que os suelte también estos cofres ¿Ok? Mira Para la derecha más marca que hay un rare Vamos para allí Venga Vamos a botar esta daña rare A ver si me suelta el... El cofresillo Veremos Si suelta el cofre, quedatelo tú A ver si tú te puedes transformar, ¿vale? Vale Ala, recoge A ver si te sale algo Vale Vamos a lotear Mira, tesoros del valle Te ha salido el cofresillo Anda, le doy nit Sí, sí, dale nit A ver si te sale... La botellita esta, roja Entonces ahora lo abro, ¿no? Sí Ahora lo abre Hola Sí, hola, te ha salido dos ¡Qué perraca! ¡Qué suelte tienes! A ver, vamos a probar cuál me toca Vale A ver, transformate a ver cuál te toca Si te toca un panda macho o un panda hembra ¿Te imaginas que me convierto en tu gemela? ¡Eso, estaría guay! ¡Qué grande soy! ¡Qué chulo! Tienes ahí un rollo sexy, ¿eh? Con la pechera esa En plan Conan, el bárbaro Y las trencitas en la barba Sí, sí Venga, vamos Nos hemos cambiado los papeles Ahora yo soy la hembra y tú y el macho ¡Machote! Hemos dejado de ser pollos ¡Machote! De pelo en pecho Ven aquí, hembra mía De pelo en pecho y pelo en culo Vale, hemos llegado hasta los cofres Pues vale Vamos a abrir A ver si nos salen más Elixires de estos ¿Tienes llaves? Mira, este me ha dado un tesoro Bueno, pues he conseguido unos cuantos tesoros del valle Vamos a ir abriéndolos A ver si conseguimos más de estos frasquitos rojos Mira A ver, a ver El primero que ha abierto ya me ha dado uno Muy bien Este nada Me ha dado material de minería Material de minería Otros dos más Guay, perfecto Y otro más Perfecto Mira, ya tengo cuatro Cuatro elixires más ¿Para la cole? Sí, sí, sí ¿Te puedes subir? Sí Perfecto Hoy soy un poco más pesada, eh Yo no soy tan ligera Me pesa un poco tu culo, tía Deberías cambiar de traje, en serio Ponte las bajas Que no se te rompan las pantas No puedo levantar el vuelo ¡Mierda, que vamos en picado! ¡Vamos en picado! ¡Ve, be, be, be! Tía, que grande eres, tío Te darme, tío ¡Haya bicho, tío! ¡Ey, muy pequeña Hufkari! Se ha quedado enano Venga, va Me voy a poner un elixir ya, tío Porque si no Me quedo ahí en plan enano No me mola esto ¡Anda! ¡Ahí está! ¡El machote! ¡Vamos gemelos! Bueno, ya habéis visto Es bastante sencillo Simplemente tenéis que matar Mogus a punta pala Hasta que den la llave Y con esas llaves Pues abrir los cofres Que os dan los minicofres Y dentro de esos minicofres Pues están estos elixires Aparte de los rares Que también os dan esos cofres Y con un poco de suerte Cuando tengáis los elixires Conseguiréis esta maravillosa apariencia Exacto Y recordad que no siempre es la misma O sea, que podéis ir cambiando De apariencia De los héroes de estos Que estaban aquí En el loto dorado ¿Vale? O sea, que está bastante chulo Y bueno, esto es todo por hoy gente Espero que os haya gustado Ya sabéis lo de siempre Y nos vemos en otro tutorial ¡Nos vemos! ¡Adiós!